El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No deis lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. Así, pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Pues esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. ¡Qué estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos! Palabra del Señor. ¡Qué estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos! En estos 25 años de ingreso en el monasterio, en la encarnación de la hermana Juana María, bien nosotros nos podemos congratular de ver a la hermana Juana, que ha logrado dar con la puerta estrecha y angosta y entrar por ella, y recibir esa bienaventuranza con la cual culmina hoy el Evangelio en la que nos dice y pocos dan con ella. Y al dar con ella, hermana Juana, pues, los que vamos por atrás, pues esto nos anima. Muchos tienen aquí la experiencia de haber ido a Tierra Santa, de haber estado en Belén, y hay algunos que están animadísimos, así que cuando pase un poco más el coronavirus, pues a ver si nos vemos. Una de las experiencias es esa, de que uno llega a la Gran Basílica de Belén, de la Natividad, y el deseo de entrar dentro de esa cueva, en la cual vino Dios al mundo, con José, con María, y encontrarse con una puerta, que precisamente es estrecha y angosta, que fue fortificada así por los cruzados, para que no fuera profanado el lugar, como muchos otros fueron por parte del Islam, y de esta forma no entraran a caballo, ni con escudos, ni con lanzas. Entonces es una puerta que mide, en su altura, 1,20, y en su anchura, pues mide 90 centímetros. Sería prácticamente como este ambón. Y uno, pues, tiene que entrar por ahí, tiene que entrar por ahí. ¿Y cómo entrar por ahí? Pues hay un famoso poema de Miguel de Unamuno, que dice, agranda la puerta, padre, agranda la puerta. Eso sería lo más fácil, ¿no? Agranda, pues ya entra el mar gordo, el más alto, hay uno y ya entra. Pero me quedo con la poesía de San Juan de la Cruz, en la subida al Monte Carmelo, en el libro segundo, capítulo séptimo, donde él, llevado también de este pasaje del Evangelio San Mateo, que acabamos de leer, y sobre esta puerta que es estrecha y angosta, y él menciona ahí cómo hay que estrecharse, hay que desprenderse, hay que despojarse, para poder entrar por esa puerta de la salvación. Y esto es lo que, pues, muchos peregrinos hacen cuando se ven en esa situación, pues se tienen que quitar la mochila, se tienen que quitar, quizás, si llevan, pues, demasiada ropa, pues, para poder pasar sin el anorak, y de esta manera poder hacer posible la entrada a la gran basílica. Siguiendo a San Juan de la Cruz, cuánto que nos debemos de despojar de nuestra vida para entrar por esa puerta estrecha de la salvación, de nuestra forma de ser, de nuestro carácter, de nuestros gustos, de nuestro entendimiento, de tantas cosas que, en definitiva, nos estorban para poder entrar. Y de esta manera vernos liberados, vernos agilizados, vernos aliviados de peso, y poder entrar por esa puerta de la salvación. Y cuando, en un día como hoy, en el que la hermana Juana, pues, puede contemplar sus 25 años en esta santa casa, hace posible que nosotros podamos ver que la puerta por la cual debemos de entrar está ahí. Y al igual que en el ejemplo que pongo, de lo que es peregrino que entra por una puerta estrecha, cuando uno ha visto que el que va por delante de uno, pues, ha entrado, dice, pues, parece que esto es más fácil, y dice, yo también voy a poder entrar. Y esto, pues, cuánto nos anima, cuánto nos anima. Y cuánto hace que, atrás de una vocación, y en este caso de la hermana Juana María, se puedan secundar otras vocaciones, se pueda secundar un estilo de vida cristiana, se pueda secundar un deseo de santidad, porque hay otros que nos han precedido y han pasado por esa puerta estrecha y angusta y nos han hecho ver que es posible entrar por ella. Que a la luz de este Evangelio tan hermoso y tan rico en significado, en imagen, y congraturándonos con la hermana Juana María en sus 25 años de ingreso al monasterio de la Encarnación, siguiendo el Consejo de San Juan de la Cruz en su vida al Monte Carmelo, nos despojemos, nos destrechemos y entremos por esta puerta de la salvación. Que así sea. Gracias.